Abre esta también Rolando no seas malito Ayuda Rolando si puedes Ahí está bien pero Abre esta Rolando no seas malo Rolando por favor No se escucha ni se de nada No se va a poder Debe haber una organización por favor Para que todos los que puedan Una cognitiva a alto nivel Para subir acá a Azucla Para justamente verificar la situación Física jurídica de nuestros nacionales Y confirmar a través de la vía oficial La nacionalidad de nuestros nacionales Que no se ve Que no se ve A ver Va a dar unas declaraciones De Pedro Brolo De nuestro canciller Y justamente Es el jefe de la cartera De la vecindicación La asistencia No, todavía no Está en el rato Ya estoy arriba Aquí tengo señal No, no, estoy aquí Aquí está arriba Me está marcando La repatriación Ya se ha debido Bueno, es realmente una Una mala organización Sí, sí hombre Buenas tardes Soy el canciller de Guatemala Pedro Brolo Estamos acá Por instrucción del presidente Alejandro Viamatey Venimos a hacer una visita In situ A conocer el estado de salud En el que se encuentran Los guatemaltecos Que fueron afectados En el accidente En Tufla Que el día de ayer Constatamos ya Con algunos guatemaltecos El estado de salud Algunos están Más graves Que otros Otros están recuperando Esperamos Que puedan recuperarse Todos De la mejor manera posible Hemos tenido Hemos tenido todo el apoyo Y las atenciones Del gobierno federal de México Como el estado de Chiapas Con quienes nos encontramos En este momento El día de hoy En unos momentos Aproximadamente una hora Viajaremos la delegación Guatemalteca Hacia Ciudad de México Para encontrarnos Con autoridades Del gobierno federal De México Y con mi homólogo Con el canciller Marcelo Ebrard Con quien daremos Una conferencia de prensa Junto con otros embajadores En relación con la situación Y el problema migratorio Que nos aqueja A nuestros países Y que ha dado Como resultado Otra vez Una tragedia En este momento Toda Guatemala Se encuentra de pésame El presidente Alejandro Viamatey Dará el anuncio Hoy De que habrán Tres días De duelo nacional Con bandera media hasta Esperando y haciendo Todo el esfuerzo De parte del gobierno De Guatemala Conjuntamente Con el gobierno de México Para que estos Tristes y lamentables Sucesos No vuelvan a darse Vamos a Perseguir A todos los coyotes Y todas las personas Que están involucradas En estos lamentables Sucesos El presidente Alejandro Viamatey Dejó con la comitiva Con una comitiva De una delegación A Washington Hace unos días Donde insistió Al gobierno De los Estados Unidos La necesidad De declarar El tráfico Ilícito De personas Como un delito Federal Y que se incluyan En los procesos De extradición Para que los coyotes Puedan ser extraditados Como un delito De organizaciones Transnacionales Estamos todavía pendientes De saber Cuáles Y quiénes son Los guatemaltecos Y si algunos de ellos Son fallecidos Ya que muchos de ellos No venían identificados Sabemos que hay otras Nacionalidades También Por lo tanto Vamos a ser Cautelosos Y prudentes En el manejo De la información Recordemos que son Vidas humanas Y que hay familiares Muy pendientes Muy preocupados De las personas Que se encuentran acá Por lo tanto Tenemos que dar Un tratamiento Humano Como corresponde ¿Habrá una petición Para el gobierno mexicano? El gobierno El gobierno de México Y el canciller Marcelo Ebrard Hemos estado En toda la comunicación Sabemos que Esto es un tema Muy delicado El tema migratorio Nos pasa Y nos está quejando A muchos de los países Como ustedes saben Guatemala No es un país De destino Migratorio Es un país De tránsito De la misma forma Que lo es México Por lo tanto No solamente Guatemaltecos Atraviesan el territorio mexicano Sino que muchas otras nacionalidades Como lo hacen en Guatemala ¿Hay garantía De la realidad De eso? Por lo tanto El gobierno de México Ha dado todas las condiciones Como lo han hecho En otros casos Lamentables Que se han dado Y hemos recibido Siempre el apoyo Del gobierno mexicano Y estoy aquí Haciéndome acompañar También Con miembros Y funcionarios De la Secretaría De Relaciones Exteriores De México Como es el Subsecretario Maximiliano Reyes Quien se encuentra aquí Acompañando Todo este proceso Vamos a trabajar juntos De la mano La delegación Guatemala Vengo acompañado Con el viceministro De Asuntos Consulares y Migratorios Y dos fiscales De delitos Contra el migrante Del ministerio público El día de hoy En la tarde Vamos a fijar detalles Con el carciller Marcelo Ebrard Para poder establecer Una estrategia Y que podamos Nosotros enfrentar Este tema De una manera Regional Como se ha estado haciendo Y el presidente Alejandro Gamatella Ha pedido Que tomemos el liderazgo Desde hace ya Varios meses Y desde que tomamos El gobierno Por ser Guatemala Un país de tránsito Donde tenemos Un problema migratorio De aqueja Y obviamente Es un problema humanitario Y que lo tenemos Que atender De esa manera Tiene conocimiento El presidente Que la pobreza La violación Y la falta de empleo Son los principales motivos Porque por eso Un gran número De grandes hay ¿Qué están haciendo con eso? Quiero contarles Ya de último Porque ya nos vamos A retirar Estamos haciendo Si me permite Para poder Para poder Nosotros entendemos Entendemos nosotros La situación Y el estudio De la problemática Migratoria en Guatemala El 92% De las personas Se van de sus países Y de Guatemala Se van por problemas Y por falta De oportunidades económicas Hay que hacer Escuentros importantes Y el presidente Alejandro Gamatella Está haciendo La constitución Segura Para que esta problemática No se deje La ropa Bueno Así la situación Que se mantiene Con respecto a este Posicionamiento A las autoridades Guatemaltecas Que arribaron A la capital Del estado Después de este Terrible accidente En el que hasta el momento Van 55 Migrantes Fallecidos Muy bajito Con revocas Lamentable esta Posición Digo Poco clara En cuanto A este Accidente Que se tuvo El día de ayer Se van a Mantener Las Este Se van a Trasladar Pues Al centro Del país Con la intención De mantener Una reunión Con instancias Del Instituto Nacional de Migración También con El homólogo El canciller Marcelo Ebrard Para pues bueno A ver Esta situación No 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 Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo a través de suceso Chiapas. Buenas tardes.